Yo sé que no estás preparado para este vídeo, pero lo siento, ha llegado la hora de hablar de la pedazo de tropa que podemos encontrar en portales, ¡empezamos! Muy buenas, canal chavales, aquí un nuevo vídeo de Anime Last Stand, ha llegado el momento, lo siento mucho, ha llegado el momento ya, es que era inevitable que después de hablar de tantos, tantos, tantas tropas exóticas y exclusivas que solamente se pueden encontrar en portal, obviamente tenemos que hablar de esta pedazo de tropa pero no podemos hablar de esta pedazo de tropa si no fuera por torres, así que muchísimas gracias por prestarnos la cuenta, así que vamos a ir a probarla en infinito y ahora os contamos que tal es esta tropa. Ya estamos en infinito, por fin ha llegado el momento, por fin tenemos a Yuta, por fin tenemos el vídeo que todo el mundo esperaba, yo el primero no sabéis las ganas que tenía de tener esta pedazo de tropa, y digo pedazo de tropa, porque tiene ni más ni menos que 14 mejoras y nada baratitas, es una tropa cara de cojones, está carísima, está carísima es la típica tropa que yo siempre la pondría directamente para infinito, pero sin pensarlo, porque ya solamente pensar que tiene 14 mejoras es que eso ya es para infinito, sí o sí y bueno, para el remate de los tomates también la tenemos en híbrido lo que pasa que esta, como te digo, es infinito 100%, no hay lugar a dudas porque solamente dejarla en el suelo está costando 3000, o sea, tenemos que tener ya dinerito ahorrado para empezar a poner a esta pedazo de tropa 3000 en el suelo, 3000 ponerla en el suelo 3500 mejora 1, 7500 mejora 2, 5500 mejora 3, 6500 mejora 4, 12700 mejora 5, 15700 mejora 6, 18500 mejora 7, 21700 mejora 8, 27500 mejora 9, 32500 mejora 10, 45000 mejora 11, 40.000 mejora 12, 55.000 la última, mejora 13 hace un total de 294, 600 monedas por esta pedazo de tropa, ¿te parece muy caro? lo que está 100% clarísimo es que para tener esta tropa digamos 100% utilizable es que necesitas una granja sí o sí o sea, sí, porque las últimas mejoras tío de 32.000, 45.000, 40.000, 55.000 un total de 294.000, casi 300.000 monedas o billetes o como lo queréis llamar es una tropa que necesitas, o sea, sí o sí, tener una puta granja porque es que si no, digamos que estamos en la oleada 35 llegamos a la 50 y a lo mejor ni siquiera lo tenemos terminado o sea, es muy importante tener una granja para tener al yuta 100% operativo, ¿vale? en su última mejora porque además es una tropa que pega bastante fuerte vamos por la oleada 91, todavía no lo puedo poner al máximo está bastante cara, quiero que veáis su animación y también os he comentado que era una tropa híbrida claro, es una tropa híbrida siempre y cuando lo subas a la máxima mejora si estáis viendo, ahora mismo está en la 13 necesito 55.000 para la 14 que es ahí ya cuando se transforma en híbrido es una putísima locura lo que pega a esta tropa con una simple pasiva legendaria o sea, es que ya solamente me quedo pensando en ponerle una celestial y es que tiene que dar unas hostias como pan o sea, del millón ya te digo yo que no baja pero bueno, definitivamente esta sí que sí sería una tropa que yo quisiera en mi equipo porque como te digo, sin pasiva tiene ese golpe es que solamente pienso en tenerla y en ponerle una pasiva de estas de que te quedes flipando porque es que tiene que ser una locura o sea, más de 500.000 con una simple pasiva legendaria con una celestial es que tiene que ser una locura lo único malo que he visto si puedo decir algo malo lo único malo que puedo decir es el tiempo, ¿vale? el cooldown que está en 9 con algo pero pues eso es que con ese pedazo de fuerza si tuviera menos tiempo es que eso ya sería vamos una tropa que simplemente por colocarla en el sitio ya está matando y bueno, estaba de más decir que es una tropa que obviamente solo la podemos contar con ella en infinito o sea, ni de coña te la puedes llevar a historia y que sea funcional ¿vale? te la puedes llevar por supuesto mira, ya tengo los 55.000 ya está en el máximo con un cooldown de 9.75 con un rango de 35 y un golpe máximo si habéis dado cuenta que ya se ha puesto híbrid ¿vale? se pone híbrid siempre y cuando lleguemos a la última mejora está en 534.000 o sea, medio puto millón de golpe de daño o de como lo quieras llamar o sea es que es flipante es que es flipante lo que puede dar una puta tropa que ni siquiera está en el banner o sea, que no te van a cobrar gemas por conseguirla y una animación que no está nada mal está bastante chula también así que bueno hay que contar esos tres factores ¿vale? el factor de llévatela infinito sí o sí obviamente también llévatela sí o sí con granja y nada y sobre todo sobre todo llévate también alguna tropilla para ir tirando porque obviamente no puedes empezar a dejar pasar oleadas perdón porque dejarla en el suelo te está costando tres mil o sea, necesitas algo para ir tirando y ya cuando consigas el dinero pues obviamente ahí ya metes con todo al yuta así que con esos tres consejitos yo creo que que podemos ir tranquilamente tirando con el yuta yo la verdad que no lo tengo o sea, de nuevo quiero darle las gracias a Torres por haberme prestado la cuenta y sobre todo por la paciencia porque hemos tardado bastante para hacer los vídeos ¿vale? todos los hemos hecho con su cuenta así que muchísimas gracias y sobre todo por tu paciencia porque el yuta tío ha tardado ha tardado en subirse el cabrón pero bueno vamos a terminar el infinito que tenemos unos codiguitos suculentos así que vamos a empezar a eliminar tropas y cuando nos maten ya nos vamos a nos vamos a al spawn y os cuento los codiguitos que tenemos que nunca está de más el tener los codiguitos aquí estamos de nuevo con el pochilín ya estamos en nuestra cuenta y vamos a tope con el código repito como siempre es largo de cojones así que ojito el blan sport op 75000 visico de mus sube to work y nos da todo esto ya cada vez nos quedan menos cositas por mostraros aquí en el canal sobre anime en las stands creo que me quedan así contadas como mucho tres tropas por enseñaros así que poquito a poco voy a estar reuniendo información y cuando lo tenga pues como sabéis ya pues os estaré subiendo el vídeo y nada chicos el vídeo lo dejamos hasta aquí como siempre os digo me podéis dejar el comentario que queráis siempre contesto si necesitas un poquito más grande un poquito más extenso o a lo mejor un vídeo una foto o algo os espero también en discos que estamos 24 siempre activos y nada más espero que os haya gustado el vídeo sobre todo ayudado cualquier cosita me lo dejáis en comentarios como estaba diciendo espero que me des tu like que lo compartas con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo chao